Tiempo de la despreciación, tiempo hacia atrás El deseo de siempre es volver a empezar Cuando un mundo se va y te observa ya Es tiempo para amar Tiempo de la despreciación, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en un tiempo de bares Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de bares Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar No te puedo dar el tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Si sabes si te llevo, me dejo llevar No te puedo dar el tiempo de bailar Tiempo de bares, tiempo para abrazar Algo sin que prefieres, me hacer la guía Y me vas a diventar como un balcán Es tiempo para respirar Es tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Más que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de bares, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Más que este tiempo de bares, un, dos, tres Tiempo de bares, que empleamos los dos Dibujando en el suelo, durmiendo un salón Con tres pasos de bares, una historia de amor Más que este tiempo de bares, un, dos, tres Nada más trae cinco canciones No sé si viene el bares o no está ahí Sí, sí, sí Hola, aplausos, René Tiempo de bares, un, dos, tres Gracias por ver el video.